Hoy José Gracini, el ministro de Gobierno, era título diciendo que en Comodoro se amesetaron los casos. Como contracara que tenemos, los resultados del plan Detectar están trabajando en el gimnasio municipal 2, mañana van a permanecer ahí, y el informe de la Secretaría de Salud es que en ese lugar el 50% de positividad en los casos. 100 detectados solo hoy, en una jornada de trabajo en un barrio de Comodoro. Vamos a escuchar a Claudia Lázaro de la Secretaría de Salud. Tuvimos 209 concurrentes, de los cuales tuvimos 100 positivos, entre los que declaramos positivos por Nexo, y más los antígenos que se hacen en el momento. Y sumado a los de ayer, ya estamos rondando los 400, con una positividad del 50%. O sea que entre ayer y hoy, 200 personas por lo menos dieron positivos. Cerca de 200 personas, 197 precisamente. Bueno, fue uno de los barrios donde más gente se acercó, ¿no? Respecto de los anteriores. Sí, máximo va a serlo. También habíamos tenido cerca de 400 personas, pero yo creo que sumado a lo que nos queda todavía el día de mañana, vamos a estar cerca de las 500 si no es más. ¿Hay un gran porcentaje que se dictó como positivo por ser contacto estrecho de alguien a quien sí se lo hizo el test? Y es mitad y mitad aproximadamente. Así que están más o menos equivalentes los números. Y la gente suele respetar lo que tiene que ver con medidas de prevención, distanciamiento, me imagino, porque se juntan muchísima gente. Sí, nosotros por lo menos tratamos, dentro de lo que es el gimnasio, sí, mantenemos las distancias con lo que son las mesas, las precauciones de estar siempre desinfectando constantemente los lugares de contacto, como son las sillas, lapiceras. Y después en la parte de afuera, sí, también está el personal haciendo el control, ¿no? Nos toca jueves y viernes en kilómetro 14 y el fin de semana posiblemente en la cancha de Newberry. O sea que mañana sigan en el gimnasio número 2. Sí, mañana se pueden acercar. Lo importante es decirles que a veces nos pasa que concurre la familia completa al detectar y con que vaya uno solo que tiene los síntomas, el con mayor sintomatología concurra, porque vamos a ir soparo a uno del grupo familiar.